Reylanda Rueda en su proceso ha aprobado a muchos jugadores y no todos han dado talla se aproximan las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y aquí dejaré nombres de jugadores que mínimo deben ser convocados a la roja para aportar al equipo futurísticamente quiero aclarar que en la lista no está Claudio Bravo ya que el capitán volvió y sería raro que no lo convoquen más antes de que los 3 videos no me voy a suscribirte, hazte la campanita y también seguimos en Twitter ahí también estuvo contenido comenzamos de detrás hacia adelante con los defensas Enzo Rocco es la líder central de Besiktas que tiene 28 años pero puede aportar a la defensa chilena con su soporte siendo el cuarto central de Chile detrás de Medel, Maripan y Pablo Díaz luchando con Kusivik el jugador ya ha jugado eliminatorias con Chile y ha jugado con Rueda seguimos en lateral izquierda con Eugenio Mena, jugador de recién Argentina es cierto que tiene una avanzada edad pero con el retiro de Voce de la Roja no tenemos un buen lateral izquierdo y Mena conoce la posición ya que ha jugado y tiene experiencia es mi candidato número uno a ser en lateral izquierdo de Chile avanzamos a mediocampo con Marcelo Díaz es cierto que en la Roja está Pulgar y es el titular indiscutido pero Díaz también no debe ser convocado como reserva en caso de que Pulgar se lesione o quede suspendido Díaz ya tiene muchísima experiencia en la Roja y aún puede ser un aporte vamos con Jorge, el Mago Valdivia Chile actualmente en la rueda no tiene un 10 fijo y el Mago no necesariamente debe ser titular con que juegue 20 minutos el Mago te puede cambiar el partido dando asistencias para goles y a Chile le faltan mucho los goles vamos a la delantera con Fabio Norellana extremo derecho que puede aportar al ataque de la Roja si el DT desea jugar con 3 arriba ya tiene experiencia de sobra y será un excelente aporte la rompió Neibar y la Roja aún tiene nivel para dar espero les salto del video si creen que falta un jugador déjalo en los comentarios nos vemos en la próxima